Hola, hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Estrellas de Tuzantla. Pues aquí seguimos ya en la vuelta del tour 2014-2015 Estrellas de Tuzantla. Espérenos en su ciudad. Esta semana que viene vamos para Texas, luego vamos para Florida, la gente de Chicago también nos vamos a estar visitando, la gente de California, la gente de Maryland, la gente de Ohio, la gente de Nueva York, nos vamos a estar visitando todos. Aquí andamos, ya de camino. Gracias a Dios, Estrellas de Tuzantla, sigue adelante con ustedes. Saludos, raza. Nos esperamos en los bailes, paisanos.